Wall Street cerró con ganancias consiguiendo su cuarta semana consecutiva al alza gracias al impulso de los pesos pesados del sector de telecomunicaciones AT&T y Berison. La bolsa de Santiago subió este viernes impulsada por el buen desempeño de títulos líderes entre los que destacaron los del sector bancario y los de Entel que subieron casi un 3%. El dólar cerró en rojo en una sesión marcada por el tercer avance consecutivo del cobre y por una apreciación de la moneda estadounidense a nivel global. Y los precios del petróleo cerraron con pérdidas y cayeron un 4% en la semana después de que un cuarto aumento semanal de plataformas petroleras en Estados Unidos incrementó la preocupación por los excesos de suministro a nivel global.